Bastante profundo por toda la carrera final La bola, se va a dar algo Y la bola, se va a dar y la bola Se va a dar el campeonato Pelotero la bola Oye que mira que viene la bola Que rica la bola Ay que bueno para golter A mí el pelotero me se para la bola Que se para otra vez Que se vuelva a parar Aunque quiera olvidarte Hace ser imposible Porque eternos recuerdo Cuando siempre de ti Tus caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejando de ti Que lo que viene ahora Pelotero la bola Pekirikijim Pelotero la bola Miren Mira mira que buena la bola Buena viene por allá Pekirikibakikita Pekirikipakikita El codo dice que es por allá Pekirikipakirita Pero que se pare la boda, que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se vuelva a parar. Lindo capullo de avertir, si no supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tu bien no sabes que no te alegrías. ¡Pelotero a la bola! ¡Mira, mira, qué buena la bola! ¡Si quiere, qué rico está! ¡Vamos a darle rico, mamá! ¡Oye, qué bueno está! ¡Aquí el pelotero que se para la bola! ¡Se pare otra vez y se vuelva a parar! ¡Se pare dos veces y se vuelva a parar! ¡Estoy sufrido! ¡Solamente una vez amé la vida! ¡Solamente una vez y nada más! ¡Solamente una vez en tu cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alombra el camino en mi soledad. ¡Una vez nada más! ¡Una vez nada más! ¡Se entrega el alma! ¡Con la dulce y total renunciación! ¡Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar se ve! ¡Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón! ¡Ahí! En la troca, ¡Orlandito! En la troca, ¡Orlandito! En la troca, ¡Orlandito! En la troca, ¡Orlandito!